Hoy escuchaba con alguna tensión focal las expresiones y exabruptos cometidos por la abogada Raquel Armida, donde ella decía, yo soy una obsesiva, hago lo que sea por ganar, para mí es una lucha, y lo planteaba en términos de guerra, de guerra-muerte, ¿no? Y decía, yo visto a las mujeres como si fueran unas santas, porque sé que todo influye en el juicio, miento para el jurado, con tal de posicionarme mejor, planteaba, ¿no? Algunas cosas en palabras literalmente textuales, otras en otras palabras, pero que significaban eso. Y decía que tenía todo un cuerpo de psicólogas y psiquiatras que, bueno. Y después decía que había gente que no le avisaba a D'Arte, sino que le hubieran avisado de primera mano que se vaya a Brasil, que se fuge a Brasil, pero no se lo avisaban porque se juzgaban los horarios de los abogados. Entonces nadie le avisaba nada, decía ella, ¿no? O sea, te planteo un esquema jurídico putrefacto que juega todo para ella, y lo plantean como si jugaran en contra de ella. Yo creo que todo lo hicieron para estar en contra mí, o sea... Yo escuchaba el planteo, ¿no? Y a mí me parece... repudiable este personaje de Artés. Pero escuchaba el planteo de esta... Raquel Armida, ¿no? Y me quedaba pensando... Qué locura, ¿no? Yo soy feminista, pero además soy penalista, soy punitivista, decía, ¿no? O sea, y lo decía con orgullo. Feministas punitivistas. Me quedo pensando las frases, ¿no? Feminismos punitivistas de izquierda, que comen en McDonald's, viajan en taxi, y son parte del aparato jurídico romano, tan ligado a la iglesia católica. Dispuestas a vestir de monjas a personas y dar peleas desde la hipocresía, con tal de posicionarse en una victoria. Ahí la batalla cultural no la ganan a través de la cultura, sino que asumen los términos del romanismo, ¿no? Para ganar en los puntos, no en la batalla real. Porque la diferencia es, si vos haces un cambio cultural, no existen jueces ni personas en ningún aspecto que retomen los prejuicios romanos. O sea, que ella se jactaba de conocer al sistema y de saber usarlo en su favor. Como feminista, o sea, le agrada un sistema. O sea, que un día lo critican y otro día lo alaban al sistema, de cómo lo usan involuntariamente, capaz que le salen los exabruptos que la autoconfiesan. Y sus expresiones y su tono de voz, yo me voy, cuando pasó lo de Zárate, yo me voy a Letonia, si total hablo inglés, me voy a cualquier lado, a donde sea, me voy a pelear contra el varón. Me resultó interesante. Está bien, estamos hablando de personas que tienen un poder mediático como D'Artesi, un poder económico, o de futbolistas que tienen un poder del establishment, del poder, y un poder económico. Pero me imagino a un pobre chabón que metió una mano en un colectivo, y que labura por ahí en una fábrica. Me imagino situaciones donde les caen con todo este aparataje a personajes que no tienen, ni por asomo, ni el respaldo económico, ni el respaldo político, como para fugarse de ningún lado, ni para hacer nada, y que apenas llegan a fin de mes, y que encima tienen que sufrir estos linchamientos mediáticos a veces, como ciertas radios que dicen, nombro a chabones sin nombrarlos y demás. Digo, qué loco todo, ¿no? Cómo está tan autoconfesado todo, ¿no? La parte humana, no sé, parece que la parte humana es la menos importante. En qué sentido, cuando decimos la parte humana, estamos hablando de lo no sistémico, ¿no? De las relaciones humanas donde ahí hay alteridades de cuestiones que tallan mucho más hondo y que tienen que ver con la convivencia y con la resolución de traumas, de conflictos, de errores, de interpretación, de errores de intención y demás, y como son temas tan delicados. Claro, porque acá hay un abarcado de todo, es lo mismo, ¿no? O sea, pasás de cero a cien en un segundo. Es como que es lo mismo un personaje como de Artés que un chabón que se manda una tocada de culo. Aunque las dos cosas son reprochables, claramente no es lo mismo, ¿no? En una discoteca, borracho, qué sé yo, no sé, y con gente que está incitándolo a ciertas cosas. Es como que todo es lo mismo. Es lo mismo eso que lo otro. Todo es igual. Todo es igual. Y después ella misma plantea que hay diferencias jurídicas entre la mayoría y la minoría de edad, entre la penetración y la no penetración. Bueno, no sé, entró en ciertas temáticas. No sé, no sé. Pero es el tema de los medios constante, ¿no? Y hay una morbosidad en esa búsqueda temática. Y lo curioso, que yo ya lo veo resultar muchas veces, es la alegría de ciertas mujeres, de que haya mujeres violadas para poder ejercer el jurismo punitivista penal, ¿no? Valga la redundancia. La alegría de ciertos colectivos de poder perseguir varones. A mí, francamente, me da tristeza, no me da alegría. Yo preferiría que no sucedan esas cosas. Eso es lo que te define una sociedad enferma. Una sociedad que está esperando tener hechos para poder justificar su existencia política, social y económica. Es casi como la iglesia, ¿no? O sea, el Banco Vaticano se justifica porque hay toda una normativa jurídica de un Estado paralelo. Y acá hay como una formación de un Estado paralelo. Porque utiliza todas las herramientas políticas y jurídicas del Estado. Yo estoy hablando de un ensayo político, de una cosa que pienso. Qué diferente que es este feminismo al feminismo revolucionario, ¿no? Qué distancia enorme, ¿no? Y acá hablamos de personajes que además entran en la exacerbación de lo gay, de lo transexual, de todas las columnas políticas que son históricamente burguesas, una cirugía estética, el maquillaje y la ropa de marca no es otra cosa que burguesía pura. Es increíble, ¿no? La gama de contradicciones es increíble. Pero bueno, en fin. Mientras tanto yo estaba escribiendo un ensayo sobre la sexualidad femenina. Qué loco todo esto. Mirá, qué maravilla. Después dicen que hay personas que no son informadas, incluso cuando son funcionarios de alto rango. No son por la metódica de las normativas jurídicas, ni siquiera son informados cuando son denunciados por acoso, abuso, lo que fuere. O sea que es una herramienta política totalmente de aniquilación de partes políticas, ¿no? Y de inmediato sucede, cosa curiosa, que como nunca había denunciados que pertenecieron al macrismo, para tapar oaches y hacer parches en algún momento tienen que poner alguno, ¿no? Si no, se nota mucho algo que no se quiere que se note, ¿no? Son cosas que pienso, qué sé yo. Vos podés considerar que estoy equivocado, que estoy acertado, que estoy equivocado y acertado, que en algunas cosas estoy acertado, en otras estoy equivocado, pero no deja de ser un debate para mí. No deja ser una invitación a pensar las cosas. Ahora, después hay otros relatos que me llaman mucho la atención. Cuando se dice, bueno, vos tenés 25 asesinatos de minas por mes y uno o dos de varones, y vos podés decir, hay mujeres violentes, sí, las hay, pero no en el marco de la medida de los varones que las hay. Bueno, primero que nada, no se puede aseverar eso porque no hay un instrumento de revisión ni un aparato de ONG que haga la defensa de varones asesinados, ¿no? O sea, no se hace ni el catálogo, ni la revisión, ni hay una condena social, ni marchas de varones. Heterosexuales, ¿sí? O sea que ya de por sí partís de un eufemismo en esa expresión, primero que nada. En segundo lugar, acá se está aprobando la ley Micaela, y Micaela pertenecía a Levita, era militante de Levita. O sea que vos estás aprobando por unanimidad, desde todo el macrismo, una bajada de línea de Levita. Y antes que nada, es muy dolorosa la pérdida de Micaela. Antes que nada, hay que señalar y recordar eso por encima de todo. Para todos los que la quisieron, para los que la tuvimos en algún sentido o en otro como compañera de un marco político y de una ideología política y de un escenario político, ni te digo para sus afectos directos. Sí, hice como un minuto de silencio, ¿no? Ahí. Pero no dejan de ser cuestiones llamativas y que llaman a la atención. Cuando... Yo claramente sé que hay una cortina de humo a través de estas temáticas que viene a tapar un plan político mucho más complejo. Y... Y es un terreno engañoso. Es un terreno engañoso y es un terreno vil, además. Pero bueno. Nos vemos en el próximo.